El diario ABC de España publicaba un artículo que indicaba que el gobierno tendría preparado milicias para actuar el 7 de octubre en caso de ganar la oposición. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que se quedarán con las ganas. Eso es parte del mensaje ese de amenaza, de intimidación, de sembrar el miedo a nuestro pueblo. Le digo a todo el pueblo venezolano, a todas las mujeres y hombres de nuestro país, el día 7 de octubre vamos a vencer el miedo. El día 7 de octubre vamos a vencer. Hoy me mandaban mensaje, muchas personas que iban en autobuses hacia Caracas, obligados a ir a una marcha, a una movilización que pertenecen a las misiones, que me dijeron Capriles si no vamos nos sacan. Ese es el gobierno que nosotros tenemos, de chantaje, de intimidación. Lo que es de nuestro pueblo, la conquista de nuestro pueblo nadie puede quitársela. Entonces, el gobierno lo que le queda es eso, intimidar, sembrar miedo, tratar de hacerle creer a los venezolanos que el voto, alguien puede saber por quién usted va a votar, el voto es secreto. Y así también querrán generar algún tipo, bueno, que si va a entregar o no va a entregar. Mire, yo le digo a todo nuestro pueblo, tenemos una fuerza armada comprometida con la constitución, con la defensa de nuestra democracia y con respeto a la voluntad de nuestro pueblo. Así que aquellos que salen a adular y dan declaraciones para tratar de hacernos creer que es que nuestros soldados van a estar con un partido político, esos son aduladores. Y mire, si el gobierno se atreve a alguna aventura o a darle algún palo a la mesa de tratar de desconocer la voluntad de nuestro pueblo, ahí va a haber un pueblo en la calle para exigir el respeto a la voluntad que se va a expresar el 7 de octubre en paz. Entonces, nosotros, nosotros no queremos escuchar más nunca en nuestra Venezuela que quien gobierna nos amenace que tiene las armas. Las armas son los miembros de nuestra fuerza armada, los depositarios de las armas y son los miembros de nuestra fuerza armada a quienes nosotros le damos un voto de confianza, de respaldo, que la voluntad de nuestro pueblo, que también nuestros soldados van a expresarse, la voluntad de nuestro pueblo es sagrada. Y es el pueblo el que quita y pone gobernante, siempre el pueblo en el camino de Dios.